En el municipio de Ucaña la cuarentena avanza, pero con el irrespeto de un gran porcentaje de ciudadanos. La cifra ya va en más de 400 comparendos realizados en esta localidad. Llevamos ya un poco más de 420 comparendos por personas que no han acatado el decreto como tal, se encuentran en la calle y sacan cualquier disculpa para estar por fuera sin estar en ninguna de las excepciones del decreto. Varios padres de familia también han acarreado diferentes sanciones puesto que menores de edad han sido sorprendidos fuera de sus casas y precisamente consumiendo sustancias psicoactivas. Tuvimos un poco de desorden con algunos menores de edad que se encontraban el día de ayer consumiendo sustancias psicoactivas. Trajimos aproximadamente unos cuatro aquí a la estación, esperamos que los padres los recogieran para hacerle el comparendo a cada uno. En lo estipulado en el decreto nacional, los menores de edad y adultos mayores no pueden ser sorprendidos en las calles. Menores de edad no pueden estar en la calle, ellos siguen todavía en el aislamiento como todo el mundo. Si encontramos algún menor de edad en la calle es necesario hacerle un comparendo al padre que es el responsable y el que debe tener los hijos todos en su casa guardándolos de esta epidemia. Por consiguiente, esperan que la ciudadanía acate lo establecido y que no se registren más casos donde menores de edad sean sorprendidos en las calles, además de realizar acciones inadecuadas.